Una cipota traviesa y un cipotillo jodió Un papelito en la escuela con corazoncito y flecha Una mirada coqueta y un guicho que hace una mueca Cachetes que cambian de color, un camaleón jugando a ser león Una llamada que suena, una tierna voz que contesta Un tartamudo poeta y una rogada lastimera Unas manitas calientes, caminadita en la feria Una bailadita ardiente y un piquito que vuela hasta la puerta Un par de sueños mojados, un par de anillos y monedas Vestido blanco y traje negro, un cura, una iglesia y una promesa Una mil noches de bodas, una pancita rellena Suspiros y nalgaditas y una llorada de primera Una y mil noches en vela, una palabrita medias Unos pasitos dudosos y un aplausito orgulloso Una potrita en la acera, una ventana que se quiebra Regañadita y un fajazo y un heladito con galletas Ay corazón, las cosas que de esta vida Ay corazón, las cosas que de esta vida Ay corazón, las cosas que de esta vida Ay corazón, se recuerdan las sencillas Un cuentito inventado, colorín colorado Duplicado al cuadrado, cuento nunca acabado Un par de piernas cruzadas, cobijas jaladas Ronquiditos, coditos y uno que otro empujoncito Besito en la mañana, desayuno en la cama Camisetas planchadas, nocherita olvidada Guitarrita que suena y una simple canción Y una cipota traviesa y un cipote jodión Ay corazón, ay corazón Ay corazón, las cosas que de esta vida 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 Ay corazón, se recuerdan las sencillas Se recuerdan las sencillas Gracias por ver el video